La guerra del maíz, pero el punto de vista de este espacio es el ambientalismo contra el maíz transgénico. Pues ya decíamos que el cultivo de transgénicos en el país es un tema controversial desde hace muchos años, pero que bueno, se vuelve a poner en la mesa, sobre todo por esta controversia México-Estados Unidos respecto al decreto emitido en 2020 y que entraría en vigor, todavía no se ha alargado la fecha, en 2024. Pero vamos a entender por qué los ambientalistas se oponen a tanto la importación como la siembra de maíz transgénico en nuestro país. Saludamos a Luis Manuel Guerra, él es químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, gracias Luis Manuel por estar aquí y gusto saludarlo. Al contrario, Marta, es un gusto para mí. Mira, efectivamente ha habido toda una... Nuestro querido químico Guerra. Es un estudio de caso, ¿perdón? Sí, Marta. No, 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 decía yo, creo que nuestro queridísimo químico Guerra, perdón. Sí, tú tienes razón, o sea, hay toda una corriente de opinión que se ha formado en contra de los transgénicos, especialmente en México porque el tema maíz para México es sumamente sensible por las cuestiones históricas, culturales. Entonces, el origen biológico del maíz en el planeta Tierra está en México, en la Sierra de Mazunte, en Jalisco. Ahí surgió por primera vez el maíz, el maíz blanco. Pero este es una plantilla, es un maíz perene, a diferencia del maíz que actualmente consumimos, que no es perene, sino que se seca. Lo sabemos, ¿no? Después de cosechar las mazorcas se seca la mata y luego se convierte en rastrojo. El maíz original era perene, o sea, no se muría cuando se le quitaba la mazorca. Pero era una mazorquita chiquitita, digamos de, ¿qué te diré? 10 centímetros, ¿no? Muy magra. Y nuestros antepasados empezaron a experimentar, a hibridizar cada una de las plantas para obtener un maíz de mayor contenido proteico para poderse alimentar. O sea, la modificación genética del maíz empieza hace más de mil años con nuestros antepasados, ¿no? Sin embargo, con el avance de la ciencia, sobre todo de la ciencia genómica, que es un avance importante del ser humano, que se inicia a partir de 1954, del siglo pasado, con el descubrimiento de Watson y de Crick sobre la estructura del ADN, que nos informa acerca de las características genéticas de todo ser vivo. Genes tienen todos los seres vivos. Yo he oído cosas de algunos cementeristas que dicen, no, pero no comas maíz transgénico, estás comiendo genes. Pues comemos genes todo el día, tres veces al día, ¿no? Porque todo ser vivo, cualquier planta, tiene genes. Entonces, comentaba yo la vez pasada de que ha habido una serie de eventos en donde, y este es el segundo punto, el primero es la raíz histórica, ¿no? De que queremos proteger nuestro maíz original, etcétera, como base genética, y eso es correcto. Y la otra cosa fue una guerra comercial, la cual se habla poco, que sucedió entre los Estados Unidos y Europa, a fines de los ochentas, también del siglo pasado, en donde, con los conocimientos genéticos, se pudo mejorar la producción de varios cultivos, como el algodón, como la soya, como el maíz. Pero sobre todo, fíjate, Marta, por lo siguiente, se pudo analizar qué tipo de plagas tiene el maíz, uno de ellos muy importante es el gusano este que se lo come, y que al inyectar los genes de un plaguicida natural, el bacillus thuringiensis, el maíz se puede defender por sí mismo de esta plaga, aumentando mucho el rendimiento de las cosechas y disminuyendo en mucho el consumo de plaguicidas. Pero debido a que esta guerra comercial se inclinaba mucho hacia... Perdón, pero interrumpa, tenemos... Nos está correteando un poco el tiempo aquí, la verdad es que nos está correteando el tiempo y me gustaría aterrizar un poquito más en lo que nos está moviendo en el análisis el día de hoy. Los ambientalistas en contra del maíz transgénico, ellos argumentan tres puntos específicos. La polinización cruzada que afectaría al maíz autóctono, a sus diferentes razas, que ya hablábamos, que no solamente existe una, ya usted nos explicó por qué existen muchas, por estos manejos de híbridos, que se trabajaron para tener ahora maíz híbrido y por eso tenemos tantas. Y el asunto también de la utilización de químicos que hacen más fuerte al maíz transgénico para resistir el cambio climático, etc. Yo quiero poner sobre la mesa este tema, estos argumentos y contratarlos con el asunto de que pues cada día justamente por estos cambios en nuestros ecosistemas, en el planeta, en los climas, etc. Y la cantidad de personas que necesitamos ser alimentadas, pues se necesita maíz genéticamente modificado que resista más y que se produzca más rápido. Entonces, están estos dos puntos sobre la mesa y es difícil irnos por alguno. Falso. Ambos son falsos. Existen perfectamente establecidas las técnicas de salvaguarda para impedir una hibridación cruzada que no sería tampoco tan grave. Pero déjame decir una cosa respecto a este primer punto. Nosotros estamos importando maíz transgénico. El 60% de nuestro maíz que importamos es transgénico y no ha pasado nada, Marta. Esas son, pues digamos, asustar con el pezote del muerto. Está plenamente establecidas las medidas de salvaguarda para preservar cultivos que son importantes. Y el segundo, la adición de químicos es exactamente al revés. Con el maíz transgénico se usa menos plaguicida, se protege más la salud de los ecosistemas, porque hay que recordar que los plaguicidas químicos no solamente matan a las plagas, es un plaguicida que mata también a insectos benéficos. Entonces, la reducción en el uso de plaguicidas trae un beneficio importante a los ecosistemas, pero todavía más importante, Marta, una reducción en los gastos por hectárea de producción del maíz. Por eso México sigue siendo tan deficitario. Tenemos en el maíz de temporal producciones ridículas de 900 kilos por hectárea. En los Estados Unidos hay 22 mil kilos por hectárea. Por eso lo importamos. Nosotros además somos caros en la producción del maíz, hay que reconocerlo. Aquí sí decía yo el tema de tener la seguridad alimentaria para los mexicanos, que me parece que se está poniendo entonces en peligro, bajo un argumento que usted nos señala que es falso químico guerra, y que finalmente pudiera ser un asunto de protección de cultura y de técnicas, pues me parece que ya antiguas en el campo mexicano, que evidentemente no están funcionando. Tengo 20 segundos. Sí, hay que reconocer la realidad. México es deficitario en la producción de maíz. Es muy superhabitario en cultivos mucho más rentables, como las hortalizas, el aguacate. Y esta cuestión de asustar respecto al maíz transgénico es definitivamente política, ideológica, que no está basada en hechos científicos. Muy bien. Con eso nos quedamos. De verdad yo le agradezco mucho su tiempo, su espacio y su análisis. Al contrario, Marta, para mí un gusto.